buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy tenemos algo que nos han enviado y que la verdad es que tenía muchas ganas de volver a probar os voy a comentar me han enviado este paquete la gente de hanker que es una ropa muy compresiva y bastante térmica la verdad es que es un ropa que me gusta usar mucho cuando estoy en la nieve o en invierno pues ya sabéis que yo soy un poco más ligerito pero sí que es ropa que es muy 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 cómoda entonces es ropa que yo en esta fecha suelo utilizar sobre todo la manga larga es ropa que yo probé solo el cinturón en la última ultra si os acordáis en la ultra falco trail lo que pasa es que luego el cinturón lo perdí junto los manguitos porque perdí la bolsa entonces bueno mirad nos ha llegado este paquete mira nos dan una bolsa ojo un buen detalle hanker igual que siroko tiene estos detallitos que no cuestan nada y la verdad es que molan mucho bueno vamos a abrirlo encontramos esta cajita de hanker que la veis bien abrimos y mirad cuántas cosas tenemos aquí bueno abrimos la cajita pero que está muy chula lo paqueten así entonces tenemos aquí de hanker qué bonito esto es un manquito me parece mira mira nos ponen aquí también todos los tejidos que llevan que es un termo regulador muy igual que son ligeros y aquí también empaquetado tenemos otro cinturón esta vez nos lo han dado en negro muy chulo muy chulo muy compresivo ya sabéis que operamos en la ultra de la falco trail y nos fue realmente muy 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 bien es que es un cinturón que es una pasada es muy ligero ahora le hacemos bien el review miramos bien el peso y todo pero vamos me quedé muy encantado además tiene estas pestañitas como veis para poder estirar de ellas y la verdad es que lo dejan que lo están haciendo muy bien veréis cosas muy chulas de ellos y aquí no es que va a estar uso flash bueno vamos a ir a abrirlo bien todo porque también nos han enviado aquí como veis unas mallitas vamos a mirarlo bien todo pues aunque no parezca las mallas parecen pequeñitas no pues dices bueno es una m una l pero hombre parece estrecho porque porque este material es muy muy elástico mira 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 es súper elástico es brutal de verdad vamos a ir esta tarde a probar estas mallitas de hanker y así vemos cómo va el cinturón ya lo probamos aunque este es un poco diferente este lo veo que lo han puesto unos detallitos aún más bonitos como por ejemplo el tema de las pestañitas así que veo que está muy bien también este es muy muy elástico y se le ve muy muy compresivo y aunque este no lleve para llevar palos se puede meter aquí muchísima capacidad de hecho vamos a ir a probarlo bueno ya lo hemos probado pero lo vamos a volver a probar otra vez y vamos a llevar también los manguitos hanker que nos van a ir genial todo esto también haremos un vídeo review de cada de cada prenda singular de cuánto pesa cosas que le veo buenas cosas que le veo malas cosas se pueden mejorar y también quiero que me ponga otro vuestra opinión hanker es una marca entre comillas que yo conocí hace poco pero es una marca que yo creo que tiene un gran futuro es una marca de barcelona así que es nuestra española y la verdad es que es bonito tener una comprar una marca que sabes que está en casa y fabricada en casa así que creo que esto es también un plus de apoyo que hay que darnos entre nosotros así que con todo esto vamos a ir a probar la ropa y a ver qué tal qué tal se nota venga pues vamos a merendar un poquito en una tortita que hicimos ayer con nueces plátano y un poquito de sirope de fresa con todo esto vamos a comer terminamos unas cosas y nos vamos a correr y así promoviendo la ropa de hanker venga voy a tocar a día escaleras con javi probando bien toda la ropa de de hanker cinturón tenemos el móvil guardado y mallitas y aquí estamos que estamos calentando 20 minutos y luego haciendo series así que vamos a dar caña y ahora me voy a tomar por el día porque puedo ser lo que quieres ser y puedo sentir pero tú me llaman me 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 Música Como habéis visto Son dos escaleras corriendo Y una saltando con los pies juntos Llevamos 20 minutos 200 positivos Fácil Pues ya hemos terminado Hemos hecho media horita de subir y bajar Reventado ¿Cuántos minutos ya tenemos ya? 4,50 4,50 3 kilómetros Nada Entonces ahora vamos a hacer 15 minutitos suave de trotar Y nos vamos que hoy hemos cumplido ya Y si eso luego nadar Venga Ya hemos terminado el entrenamiento Hemos hecho un cuarto de hora sube y baja Al final han salido los 600 positivos Con todo Y esto es todo Seguimos entrenando Vamos para cosas Y igual no vamos a nadar un ratito Ahora veremos Buen entrenamiento de escaleras Mirad, eh Se dice fácil Pero son largas Acaba de salir sol Pero mirad, mirad que distas El castillo es una pasada Acabamos de llegar a casa No vamos a ir a duchar Y a cenar Y poco más La verdad es que el entreno muy bien La ropa ha ido genial Las mallas la verdad es que han ido Muy, muy, muy bien Son muy, muy elásticas La verdad es que De verdad lo digo Haremos un buen, buen review Os haré bien el vídeo del peso y de todo Pero te voy a decir que realmente son súper cómodas Ni las he notado Y mira que yo no soy mucho de llevar mallas De hecho tengo curiosidad de probar una camiseta De la, con la misma Del mismo estilo Del mismo tejido Porque es que es muy elástico Va muy bien Entonces yo muchas veces A la hora de tirar con brazos No toco y no Y entonces pues este material Yo creo que va a ir muy bien en ese aspecto Los manguitos genial Además Yo siempre cuando pido manguitos Pido una talla más Porque si no luego te quedan por aquí Es mejor que te sobre un poquito Que te quede un poquito más por arriba De la camiseta que menos Y el cinturón una pasada Este se nota que no es el que probé Porque El que yo probé No tenía Estas tiras Y la verdad es que las tiras estas Pues hombre Ayúdan un poquito Porque si tú llevas guantes Cuesta un poquito Entonces yo creo que han mejorado Más aún esta cintura Además tienes Este bolsillo es una pasada Como veis Tiene un bolsillo aquí ¿Veis? Este de aquí atrás Tiene un bolsillo aquí Que cuando vosotros metéis ¿Veis? Va hasta el fondo ¿Veis mi mano? Entonces cualquier cosa que queráis meter Por ejemplo Digamos que quisiera meter este bidón Pues esto va genial Porque además va en la parte de atrás Que es donde tiene que ir más el peso Yo siempre digo ¿Veis? Pup Lo metéis Y esto aunque estuviese lleno ¿Veis? Cabe perfectamente Así que este bolsillo Es una pasada Ya por terminar Quiero probarlo un poquito más a fondo Es súper compresivo No se mueve nada La verdad es que tendría ganas De probar este cinturón Con la única diferencia De tener dos asas aquí atrás Para ver si pudiésemos llevar los palos Y allá Una pasada La verdad es que va muy bien No se mueve nada los objetos Ya por poner una Una cosa Yo en el bolsillo Donde va el móvil Igual buscaría Como una Una mini Mini bolsillito Así de introducir Para poder meter Con que tuviese una pequeña cremallerita O algo Para poder meter ahí dinero Y alguna cosita así O las llaves del coche Sabes El típico bolsillito Que sabes que No se te puede caer nada Ni si te casas solo Porque lleva como una cremallerita pequeña Pero bueno En un principio Me ha encantado Se nota que los de Hunker Están estudiando Y están haciendo la cosa mejor Y nada Daremos un buen review Más aún a esto Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre Comentar que os parece Este tipo de material Si es ProHunker Y nada Espero que os guste Y si tenéis ganas Puedes pasar por su página web Un abrazo Y adiós ¡Gracias!